Ponete a pensar que la enorme diferencia entre vivir como uno dice que son sus palabras y no hacerlo se puede constatar en que yo gasto fortunas en gente que no tiene nada estando yo plagado de deudas y al borde de perder lo mucho o poco que tengo mucho si contabilizamos el potencial que tiene y lo que soy y realizo y lo que tengo acá y poco en el sentido de que generalmente ando sin un mango en el bolsillo porque todo lo que tengo siempre me cruzo a alguien a quien tengo que ayudar pero esta vez la urgencia es tal que tengo que concentrarme en ayudarme a mí mismo en un periodo obviamente no voy a dejar de ayudar a otras personas nunca lo he dejado de hacer y nunca dejaré de hacerlo dentro de la medida de las diferencias de posibilidades según el día pero es interesante es interesante que que tengas informantes en el edificio y que estés jugando tintinela